Este es un 2005 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión automática y un motor V6 de 4.0 litros. Las características incluyen un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina, un sistema de aceleración electrónica, estivos, rejía para equipaje, un neumático de respuesta de tamaño normal, zonas de deformación y ruedas de aleación. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.